Así que siento por momentos que el tiro nos lo vamos a pegar igual porque estas son relaciones patológicas. Lo tenemos a Lombardi, vamos a pedirle que haga un esfuerzo con esa voz porque está agotado. Primero, si ya hiciste el duelo, porque es muy pronto, Hernán, para hacer el duelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís después de la derrota, de la pérdida del domingo con Patricia en estas elecciones? Estoy hoy como estoy, tremendamente decepcionado. Pero, ¿sabes qué? Mi reflexión es hacia el futuro. ¿Qué es lo que pienso? Si después del peor ministro de Economía era Argentina, después del peor gobierno de la historia argentina, después de que vimos lo impúdico del robo con el yate, en Loma de Zamora sacaron 50.000 votos más. ¿Cómo hacemos la próxima vez? ¿Cómo le explicamos a los jóvenes? ¿Cómo hacemos la próxima campaña? ¿Cómo convencemos a nuestros conciudadanos? O sea, es que eso que no es lo que se está diciendo, es lo que más me conmueve. ¿Cómo hacemos? Si fue, te robaron en la cara, tenés el 150% de inflación. Este mentiroso, cínico, impúdico de masa, rifó tu presente y tu futuro y sacó el 36% de los votos. Kicillof sacó el 45%, en Loma de Zamora sacó el 50%. Entonces vos decís, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde ponés tu esfuerzo? ¿Entendés? Porque hay elecciones, se ganan y se pierden. Y uno cree en la democracia, pero después lo que hicieron estos vándalos. Yo no tengo más, desde esa reflexión, más análisis que a lo que me lleva el procedimiento de Balotage, que es un procedimiento inventado por los franceses en el siglo XIX, que es decir, en la primera vuelta se elige y en la segunda vuelta se opta. Y yo puedo coincidir y decir cosas más terribles aún de las dos opciones del cambio. Lo siento, no somos lo mismo, no fuimos lo mismo, no somos lo mismo. Pero tengo el Balotage en su sistema institucional, previsto de la Constitución del 94, que te obliga a optar. Ahora no estamos eligiendo, estamos optando. Y yo no voy a optar por la continuidad mafiosa de masa. Entre la continuidad mafiosa. ¿Y por qué hasta el domingo sentíamos todos... Vos sabés que te quiero, Hernán, y te lo pregunto... Y yo te respeto y te quiero también. Lo sé, y te lo pregunto de todo corazón, como piensa mucha de la gente que la votó a Patricia porque queríamos ley y queríamos orden. ¿Cómo se vuelve del salto al vacío que hablamos el viernes, que hablamos el domingo? ¿Cómo se vuelve de ese salto al vacío acompañar a esta gente que sentíamos todos que era un salto al vacío o que es un salto al vacío? Es lo que estaba tratando de explicar. Primero, no somos lo mismo. Segundo, en la segunda vuelta, el sistema de Balotage. Pero para que no son lo mismo que... Nosotros no somos lo mismo que mi ley. ¿Y entonces no somos lo mismo que mi ley? ¿Y entonces cómo es? No somos lo mismo. Tenemos diferencias profundas. También tenemos coincidencias. Lo hemos dicho vos y yo en este mismo programa mil veces. Siempre pensamos... ¿Pero qué es que hay que votarlo? ¿Con la nariz tapada los que votamos a Patricia? Yo creo... Porque nosotros no somos como el kirchnerismo que votan lo que dice la jefa, lo que dice Cristina o lo que dice Massa, como Grabois, que era... No lo voto, no... Bueno, votenlo a Massa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo quiero ser absolutamente franco, sincero con vos. Totalmente. Me parece que es la única manera de que la gente tome una decisión correcta. A mí me cuesta tremendamente. Porque no es las ofensas sobre Patricia. Son las reflexiones, todas las cosas que sucedieron. Pero entiendo el sistema institucional. El sistema institucional previsto en la Constitución del 94 es... En la primera vuelta se elige, elegís al que vos querés. En la segunda tenés que optar. Y yo sinceramente pienso, ¿qué es la opción? Yo no soy el dueño de los votos de nadie. Patricia no es el dueño de los votos de nadie. El votante de Juntos por el Cambio que la votó a Patricia sabrá qué hacer. Obviamente yo creo que ese voto no se va a ir a más. Me parece un delirio, claramente. Pero como dirigente tengo la obligación de decir lo que pienso. De decir, en esta cuestión de libertad sobre lo que... Obviamente todo el mundo tiene la libertad de optar. Yo no voy a optar por la continuidad mafiosa de Massa. Y por un tema estratégico. Porque Massa es más parecido, si querés, a Néstor que a Cristina. ¿Te imaginas votándolo a Milley? ¿Cómo no te pregunto? Digo, ¿te imaginas votándolo a Milley yendo al cuarto oscuro, agarrando la boleta de Milley y votándolo? Es difícil, ¿no? Me va a pesar una tonelada. Pero si después, en esa opción... Opción, y voy a ser más franco todavía. Esa opción cómoda de la neutralidad... ¿Sabes cómo yo creo que así...? Pero para, para, pero para, para. No, te la discuto. Dale, dale, discutámosla. Sí, porque yo la fui a votar a Patricia Bullrich. Bueno, a ver, le contamos a la gente. O sea, mi pasión y la de Hernán es tan grande por el caso de él, porque la acompañaba Patricia en mi caso, porque tengo una hija, porque vivo acá, porque estoy harta de un país corrupto y corrompido. Y cuando terminamos a las 12 de la noche, nos quedamos en la puerta hablando con Hernán, con su hija que lo acompaña, el productor, Flor, nos quedamos hablando y discutiendo acerca de esto. Imagínate, para mí esto es un mazazo en la cabeza. Entonces te digo, ¿cómo se vota a Milley? ¿Cómo los tipos que elegíamos a Patricia, podemos votarlo a Milley? Digo, con las cosas que le dijimos, con las listas arregladas por masa, con el nivel de locura de este tipo, ¿cómo se hace? Te lo pregunto a vos con total honestidad, Hernán. Hoy es martes, no sé, perdí la cuenta. Hoy es miércoles. Debe de ser 72 horas que no duermo. Que no dormís. Esto es producto de eso también. Y digo, tengo los mismos problemas que vos. Y que nuestros televidentes que dicen que se identifican con las cosas que decimos. Porque la verdad que hay que pensar en toda la gente que los votó, ¿viste? Y te voy a sincerar más. Y que mis hijas que nos están mirando. Dicen, no, papá, no. Pero yo tengo la obligación de decir, si se consolida el modelo estratégico del masismo, tenemos para 20 años estos tipos. Yo no puedo ser neutral en esta situación. Me pesará una tonelada de la boleta, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo en Patricia. Y por qué si yo no lo quiero hacer porque yo la voté a Patricia y no lo quiero votar a mi ley, soy una neutral que estoy en contra de la patria. Si yo no puedo porque yo voté otra cosa, ¿cómo? Yo te entiendo. O sea, yo no soy funcional a Massa. Yo a Massa lo desprecio. Me parece nada. Me moriría si Massa es presidente. ¿Entendés lo que te digo? Porque primero que ya estoy marcada. Con mi ley también estoy marcada, porque ya avisó a las autoridades del canal, antes de todo esto, que yo estaba marcada y que el año que viene, ¿sabés qué? Si le era presidente me da una patada en el culo. O sea, yo me la estoy jugando con dos tipos, digamos, que me tienen en la lista negra. Ahora, yo no me siento menos patriota y soy funcional a Massa si yo no lo quiero votar a mi ley. Yo no tengo ganas de votarlo a mi ley. Entonces digo, ¿cómo me siento? Yo que di la vida acá todo este tiempo y que la defendí a Patricia como creo que nadie. Vos lo sabés, Hernán. Yo digo, uy, qué situación espantosa. Es espantoso. Jamás diría eso. Jamás diría que nadie es más patriota que el otro. Pero yo tengo la obligación de ponerte una mirada estratégica. Se hacen los sommeliers del voto y tampoco me parece eso. Néstor Kirchner, cuando estos tipos tienen el poder y te lo usan, te van a comprar gobernadores, te van a comprar intendentes, te van a llevar una oposición testimonial y va a ser otra generación perdida. Yo eso no puedo ser cómplice. No puedo hacerme el boludo, Vivi. No puedo. Quiero preguntar a la Nari cómo siguen juntos por el cambio. Y le creo a Patricia y le creo a Mauricio porque Patricia hace una cosa. Despojada, solita, pobre, con Luis Petri. Diciendo... ¿Te puedo preguntar por qué estaba solita con Petri? Porque son los candidatos. Porque la verdad que también uno dice, pero escuchame, le están entregando a Patricia. Es como raro. ¿Por qué no están todos los que... ¿Por qué no fueron todos a acompañarla? Hasta Mauricio, digo... Pero yo en eso tengo la confianza. Muchos dicen que no sabían que esto iba a pasar. Yo te lo digo porque, a ver, te voy a decir la verdad lo que me pasa. Dale. Me da mucha tristeza que se rompa juntos por el cambio. A mí me duele, me duele, me duele, que se rompa juntos por el cambio. Con las diferencias, con los personajes, con los que no coincido. Digo, no puede ser que se rompa cuando tienen los gobernadores, los intendentes, cuando tienen todo. Che, hoy me daba vergüenza ver cómo se rompía todo y cómo lo televisaban y cómo algunos disfrutaban de que se rompía juntos por el cambio. ¿Cuál era la mejor forma que no se rompa? Primero, dando libertad. Segundo, la libertad se usa. Dimos libertad. Patricio Luis Petri le tienen que explicar a los que lo votaron qué van a hacer ellos. No hay representación política. Segundo, no está solo... Pero, perdón, la fórmula ya no existe más como tal. No, pero se quieren mostrar juntos. Ok. Después va a aparecer, en estos días, un montón de gente del Perú y del radicalismo que va a suscribir esta misma posición. Sí. Igual ya lo hicieron ayer antes de que Patricia hablara, cosa que me pareció que mientras estamos enterrando un muerto, y no lo digo por Patricia, con el cuerpo caliente ya estamos tratando de sacar ventaja. No seamos injustos. Y a mí eso me parece, la verdad, perdón por la palabra, me parece de gárcas, porque yo siento que, insisto, y vuelvo a que la gente la está pasando horrible, que no está viviendo feliz. Mirá, te juro que la pandemia y esto que estamos viviendo, salvando las diferencias, nos está generando a la sociedad un nivel de angustia. Te lo digo porque recibo mensajes de... Mirá, anoche, Hernán, me fui a casa después del programa y te juro, yo sigo a muchos de mis seguidores, yo te juro que eran las 3 de la mañana, lo mío es igual, es inaudito, 3 de la mañana yo escribiéndole por mensaje en directo a mucha gente que me decía por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la patria, con la Argentina? La dejaron sola a Patricia y yo contestándole a la gente porque siento que hay como un vacío y como siento que de verdad la clase política está pensando en a qué lugar puede ir, no lo digo por vos. Al revés, por eso. Vos fíjate, ante ese, yo también coincido, el timing. No le digan a Patricia que anunció antes, la vicepresidenta del radicalismo, ayer dijo, anunció lo que iban a hacer. Así que, no fue Patricia antes. Segunda cuestión, hicimos una declaración de principios y valores, la defensa de la educación pública. Pero perdón que hay que tener rueda, pero eso yo lo vi, me parece, a ver, yo quiero decir a favor de Patricia que me parece un acto de gran generosidad una mujer que acaba de perder, que está tirada en el suelo, porque aparte para Patricia era su última oportunidad, lo dijo ella, de ser presidente, digo, tirada en el suelo, levantarla, darle un bife y decirle, tomá un vaso de agua y dale, andá y decí esto. Es, te digo, de unos cojones, esta mina que lamento profundamente que esta mujer no sea la futura presidenta de los argentinos. Nos merecíamos una persona honesta como Patricia. Digo, el esfuerzo que ha hecho Patricia, hoy la veía en un canal colega y la verdad es que digo, es mucho el esfuerzo que está haciendo, porque la veo, la veo muy sola. Entonces digo, cuando ella decía todos los puntos por los que va a pelear y ahora me vas a contar en un rato, cómo es, digo, si van a poner ministros o si en realidad van a ver, si llegara a ganar mi ley, mi ley es presidente y ustedes contienen desde afuera, no sé cómo es, ¿cómo es eso? Porque todas las preguntas que te hago son las preguntas que la gente que la votó Patricia quiere saber, Hernán, y por suerte estás vos hoy para preguntarte todo. Y eso es la generosidad, primero, no va a estar sola, va a empezar a aparecer todo un enorme apoyo dentro del PRO y dentro del radicalismo. Porque perdió, hay que recordar, o sea, Patricia perdió, perdimos, está bien, pero ella solita, pero estaba sola, yo te lo decía Hernán, siempre está sola Patricia. Entonces digo, esa mujer que acaba de perder, que es un bife eso, porque soñó toda la vida tal vez con una cosa así cuando uno hace política, que la verdad que levantarte del suelo y ya salir a apoyar a otro candidato, un candidato que además te denostó, tiene una generosidad. Una generosidad poco frecuente y además te agrego en la línea de lo que vos venías diciendo. Hubo una cena ayer, yo no estuve, tenía una cuestión privada. Lo contó ayer en primicia el señor Javier Lanari. Pero no se habló, se habló de cuestiones personales, no se habló ni de cargo, ni de ministerio, sí se le entregó a Javier Milei esa declaración que vos leíste diciendo nosotros vamos a defender la educación pública, la salud pública, estamos en contra del tráfico de órganos, estamos en contra del tráfico de armas, vamos a defender la libertad de expresión, nunca vamos a soportar. Yo te digo lo que a mí me gustaría, digamos, a mí no me gusta mi ley, pero a mí lo que yo haría es, digamos, si fuera Patricia o ustedes y van a apoyar ahí para que no gane masa, a mí mucho no me gustaría verlos dentro del gobierno de mi ley, me gustaría saber que hay una oposición que, digamos, que respeta, porque la verdad que sinceramente yo tengo, no sé, ojalá que no se rompa todo, pero la verdad es que a mí no me genera confianza y no me parece un tipo leal mi ley, por eso veo la generosidad de Patricia, veo la buena intención que tiene Patricia, porque si no, no lo haría. Y la verdad que digo, ¿viste? Formar parte de un gobierno de mi ley a mí me da mucho miedo. Pero por eso, eso es lo importante, no se discutió nada de eso, se discutió prácticamente un apoyo unilateral mostrando nuestros principios y valores, pero sin ninguna cuestión de intercambio ni de toma y daca. ¿Qué es lo que se gana si no son cargos? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se gana, lo que ganan ustedes si no van por los cargos, digamos? Que nosotros creemos, que el modelo de hegemonía kirchnerista que construyó Néstor Kirchner y que Maza lo sabría operar, condena a una generación más en la Argentina a irse al exterior, a la pobreza, a que la educación siga siendo la mediocridad que es, nosotros creemos que frente a eso no podemos nos tomar posiciones. Yo también, yo vengo de otro palo, ¿no? Pero, ¿cómo se hace para cambiar el chip? Porque, vuelvo a decir, pienso en la gente que los votó, ¿cómo se hace para cambiar el chip? ¿Viste? Cuando se te muere un familiar o pasa algo, lleva un tiempo, te separaste, divorciaste, esos son duelos, ¿viste? El duelo es como, el duelo tiene un tiempo, por eso es el duelo, tenés que duelarte, es como, ¿viste? No digo quedarte en el sufrimiento, pero el dolor hasta es sano para recuperarte, para sanarte, es un proceso. Es un proceso, pero lo peor es masa, sería no darte testimonio, no darte testimonio de lo que uno piensa. ¿Alguien lo pidió o fueron ustedes los que quisieron sumarse? ¿cómo no? Bueno, se generó... Bernal, lo que les dice, no sé, un Gerardo Morales lustó, que aprovechó lo de Jorge Macri, hoy tiró todo lo que pudo, ¿no? Cuando también nos puso al borde de la 125 en la guerra civil, pero bueno, más allá de eso y mis preferencias con algunos candidatos, es que, no sé, es muy difícil. Pero otra cosa, evidentemente, había sectores que tenían una conversación con masa dentro y junto por el cambio. Nosotros tuvimos que mostrar y dar testimonio. Vivi, ¿cómo no íbamos a dar testimonio a los 6 millones? Morales dice que Mauricio como que prefería al candidato Millet que a la candidata, buscame el TEP, sí, que a la candidata Ulrich. Mauricio jugó para Millet, dicen los radicales de Juntos por el Cambio. por eso, porque, a ver, yo lo voy a decir una vez más, Mauricio lealmente apoyó a Patricia Ulrich dentro de sus convicciones. ¿Pero coqueteó un poco con Millet? Eso dice el votante también un poco. no, no es que no es así. Yo siempre dije Mauricio... ¿Qué le ve Mauricio a Millet? Mauricio es imprescindible en el futuro de los argentinos. Mauricio le ve, probablemente, no quiero hablar con Mauricio, pero algo que a lo mejor vos y yo le vimos hace tiempo, este viene capaz de bater el tablero y en algunas cosas la Argentina está tan anquilosada que ideas nuevas funcionan. Y después viste todo el problema crítico que apareció sobre Javier Millet. Y también se ve eso. Pero para Mauricio siempre la candidata fue Patricia. Escuchalo Gerardo Morales. Escuchalo Gerardo Morales y ya nos cuenta Javier Anárez si se rompió o se rompe o ya se voló por el aire juntos por el cambio. Míralo.